Música Bueno, pues hemos visto a Monse y a José Luis que nos han enseñado a crear una cuenta de GeoGebra y a copiar una actividad. Yo ahora os voy a enseñar a crear una actividad desde cero, a subirla a la página de GeoGebra y crear una clase a partir de ella. Hola, me llamo Iván Sánchez y soy miembro del Instituto GeoGebra Maslama El Mairiti de la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas, EMA Castelnuovo. En este ejemplo, nuestra actividad va a consistir en que nuestros alumnos van a construir las mediatrices de un triángulo y hallar su circuncentro utilizando determinadas herramientas. Vamos a simular la construcción de dichas mediatrices y el correspondiente circuncentro con el compás y la regla. Pero en este caso vamos a utilizar las herramientas de GeoGebra que van a ser el círculo, la recta, el punto de intersección y el polígono. Como nuestros alumnos solo pueden utilizar estas cuatro herramientas, lo primero que tenemos que hacer es editar la barra de herramientas. Para ello tenemos que ir al menú herramientas y seleccionar personalizar la barra de herramientas. Aquí podemos ver todas las categorías de herramientas de GeoGebra. Los nombres de estas categorías en realidad son los nombres de la primera herramienta que aparece en dicha categoría. Entonces, lo primero que vamos a hacer es quitar todas las categorías que sabemos que no vamos a necesitar. Entonces, quitamos deslizador, simetría axial, ángulo, elipse, recta perpendicular. Recordad, estamos quitando categorías. Y ahora, dentro de la categoría circunferencia solo nos interesa la primera herramienta, la que crea la circunferencia a partir del centro y de un punto de la circunferencia. Todas las demás las vamos a quitar. Ahí está. De la categoría polígono vamos a quitar todas excepto la propia herramienta polígono. De la categoría recta vamos a quitar todas excepto la herramienta recta. Eso es. De la categoría punto vamos a quitar todas excepto la herramienta intersección. ¿Vale? Y de esta categoría vamos a quitar todas excepto elige y mueve. De la última categoría, como está relacionada con la vista gráfica, las vamos a dejar todas. Y le damos a aplicar. Y cerramos la ventanita. Una vez editada la barra de herramientas, aquí podemos ver las herramientas que hemos dejado, vamos a cambiar la apariencia de la construcción geogebra, porque se trata de una construcción geométrica. ¿Vale? Y solo nos interesa la vista gráfica sin ejes y sin cuadrícula. Entonces, ocultamos la vista algebraica, ocultamos los ejes, ocultamos la cuadrícula y también vamos a ocultar la barra de entrada. Ahora tenemos que guardar la construcción. Para ello, vamos al menú archivo, seleccionamos guardar como, elegimos la carpeta de nuestro ordenador, por defecto el geogebra clásico 5 elige la carpeta documentos y le ponemos nombre a la actividad. Yo le voy a poner Mediatrices Circuncentro y guardamos. Una vez creada la construcción, la vamos a subir a la página geogebra, para después poder crear la clase en el aula geogebra. Para ello, introducimos nuestro usuario y contraseña para entrar en nuestra cuenta. Y a continuación, hacemos clic en recursos, seleccionamos míos, es decir, los recursos propios de cada uno, y pulsamos el botón crear y como vamos a crear una actividad simple, pues seleccionamos actividad. Por ser coherentes, vamos a poner un título acorde a la actividad. Mediatrices y Circuncentro. Aquí tenemos varias herramientas. Yo voy a poner, lo que podemos hacer es poner el enunciado de la actividad. En este caso, seleccionamos la herramienta texto y escribimos el enunciado que consideremos oportuno. Uno, dibuja un triángulo. Dos, dibuja las mediatrices, dibuja sus mediatrices. Tres, haya su circuncentro. Y le damos a listo. Muy bien, ahora tenemos que añadir un nuevo elemento que va a ser nuestra construcción. Para ello, seleccionamos la herramienta Applet de GeoGebra y podemos ver que tenemos tres opciones. Buscar el Applet en la página de GeoGebra, en la página de recursos. Subir el Applet desde nuestro ordenador o crear un Applet desde la página de GeoGebra. Nosotros vamos a elegir la segunda opción. Aquí podemos arrastrar un archivo o elegir un archivo. Bueno, pues minimizo la ventana un poquito. Aquí lo tengo y arrastro. Así de sencillo. Bueno, conviene cambiar un poco las dimensiones de la construcción por si los alumnos tienen una pantalla pequeña. Entonces, pues podemos elegir, por ejemplo, 800-600. Le damos a listo. Y aquí tenemos nuestra actividad creada. Guardamos y cerramos. Muy bien. Ya hemos creado la actividad en nuestro ordenador. Ya la hemos subido a la página de recursos de GeoGebra con nuestra cuenta. Quisiera recordaros que es recomendable que la visibilidad de la actividad sea compartir mediante enlace. Porque nos podría interesar que los alumnos no practiquen con ella antes de que nosotros se la pongamos. Porque podría ser un examen. Podría ser una actividad evaluable. Bueno, lo que nosotros consideremos oportuno. Vale, ahora solo nos queda seleccionar la actividad. Pulsar el botón Crea una clase. Y a partir de aquí tenéis que hacer lo que se os ha explicado en un vídeo anterior. Espero que os haya gustado el vídeo. En el siguiente vídeo mis compañeros os van a mostrar recursos de la página GeoGebra para que podáis utilizar en el aula. Hasta luego.